Soy de los que van haciendo bloques de versos en papel para que se disloque tu cuello al ritmo de este sample y que provoque que se aclare tu conciencia aunque el cielo se pinte ocre o no crees que tengo un cofre donde guardo todos los rencores acumulado por el paso de los años y lo sueldo canta autores que dicen ser reales pero no lo son men y esta bien soy un mediocre en medio de mediocres que no hacen nada por rescatar esta cultura que esta condena a sucumbir bajo el yugo imperial de la música plástica y la docena de mecenas que pelean por su lugar por eso intento subyugar a aquel patán que lo hace mal pero sus fans le dicen que todo esta chilling escribo puro no busco el skill me sonar tan crudo solo fluyo sobre el beat y plasmo ni de atras otra y dejo lo mejor de mi que seria lo pejor de ti o lo peor para cualquiera que me escuche por mas que intento ir por el camino recto mi odio solo reluce y no es que excuse no hay falta de calidad para grabar como lo haces en tus sets mejor en tus sets si no quieres que lees deje callarte enfrente de los que dicen ser fiel de seguidores tuyos ya no me abrumo si se escucharon murmullos entre el publico si en este evento me va mal te juro no va a ser el único y hasta la fecha no se cuando sera el ultimo por eso intento dejar todo en cada show que doy por eso busco dejar voy en cada spot que voy por eso luzco aunque este solo para que quiero un convoy wey tan solo yo y mi productor vinimos a demostrar que en estos tiempos la afición es un complot que apoya solo los grupos locales que no te extrañes y ve los mismos grupos cada fin de en distintos flyers y es lamentable que muevan mas las palancas que las habilidades que vendan mas las batallas que el micro abierto festivales que todos quieran ser freestylers porque la fama llega facil pero el talento es cuestionable ya y del respeto ya ni hablar men porque la fama llega facil pero el talento es cuestionable y del respeto ya ni hablar men y del respeto ya ni hablar men y del respeto ya ni hablar men